Pepillo Origen se ríe de la sanción económica que le pusieron por insultar a Florubio. Desde hace más de siete años, Florubio interpuso una demanda penal en contra de Juan José Origen por daño moral y por difamarla. Según se dio a conocer, la conductora de Venga la Alegría ya se estaba frotando las manos con el supuesto dinero que le iba a pagar su exjefe, pero ahora resulta que solo le va a tocar una baba de perico. En lugar de molestarse por la cantidad que va a tener que pagarle a su excompañera, Juan José Origen tomó con mucho humor la resolución del jurado porque nunca se esperó que su chistecito le fuera a salir tan barato. No queda más que esperar para ver si Florubio acepta lo poco que le va a tocar después de tantos años de espera, pues gastó más en abogados. Florubio inició su carrera en los medios de comunicación siendo discípula de Juan José Origen, pero en cuanto tuvo oportunidad, sacó las garras y abandonó televisas y de importar morder la mano que un día le dio de comer. Y hasta la fecha, su único afán es demostrar que ella puede más que Origen. La pelea entre Flor y Juan José surgió luego de que al conductor se le pasaran las copas y comenzara a hablar de más delante de un grupo de reporteros. En el video que aún circula por internet se puede ver a Pepillo asegurando que Rubio logró tener un trabajo y un lugar en el mundo parandulero debido a que se hacía novia de los productores. Dichas declaraciones fueron retomadas por la revista de espectáculos TV Notas y el reportero Mario Manjarres, quienes no dudaron en hacer leña del árbol caído, pero inmediatamente después fueron demandados por Flor Rubio, quien no perdió oportunidad de sacar provecho económico de su propio escándalo. Siete años después de que Flor interpuso la demanda, la conductora por fin tuvo un resultado en el cual significa que Juan José Origen únicamente tendrá que dar una disculpa pública y además pagar la mínima cantidad de 200 mil pesos, mientras que la revista y el reportero deberán darle a Flor otros 650 mil. Fuentes cercanas a la conductora de TV Azteca aseguraron que Flor estaba esperando que le llegara una cantidad millonaria, la cual provocó que enfureciera en contra de los jueces y de Pepillo, porque resulta evidente que después de tanto tiempo ella gastó un dineral en abogados y ahora no tendrá ninguna ganancia por avariciosa. La pelea entre Flor y Pepillo se remonta a principios de la década del 2000, cuando los conductores eran compañeros en el programa La Oreja. Según las declaraciones de Origel, Rubio siempre lo quiso sacar de la jugada para así poder quedarse como titular de la emisión, pero por más que lo intentó nunca pudo demostrar que era capaz de hacer el trabajo. Según el originario de León Guanajuato, en aquel entonces Flor estaba subida en su ladrillo por culpa de las personas con las que se estaba juntando y es por eso que quería convertirse en la jefa del programa, pero aunque Origel mencionó que él no le guarda ningún rencor a su excompañera, no ha hecho el pago de la demanda. Hay quienes aseguran que Juan José Origel sabía muy bien a lo que se estaba enfrentando al hablar mal de la periodista de espectáculos, pero como el dinero le sobra no lo pensó dos veces y la atacó sin decir a Guabá. Ahora que Flor Rubio ganó el juicio, debería pensar dos veces las opiniones que da sobre los famosos, porque no vaya a ser que por Ana Lebradora, próximamente ella también sea demandada por difamación.